Hace tiempo que hablo con gente sobre la rentabilidad del bambú gigante y me hace gracia cada vez que alguien me dice si gano mucho o poco dinero con el bambú me hace gracia porque para mí esto nunca ha sido un negocio el año pasado me lo miré un poco por encima por curiosidad y todas las horas que estaba trabajando para conseguir los esquejes aéreos con bolsas la media me salían a unos 6 o 7 euros la hora todo el tiempo que trabajaba para conseguir los esquejes ya me diréis hoy en día quién quiere trabajar por 6 o 7 euros la hora y a eso además hay que restarle todos los gastos en agua, en abono y en cuidados que conllevan estas plantas por eso digo que me hace gracia porque la mayoría de la gente no es consciente de todo el trabajo que hay detrás de una de las plantas que vendo de hecho en España los últimos 10 años ha habido bastante gente y algunos viveros que han intentado vender plantas de bambú gigante y todos del primero al último se han arruinado o han cerrado algunos porque se han dado cuenta que simplemente están trabajando por dos duros y han cerrado el negocio y otros porque han vendido especies que no van bien en España y que se mueren con el frío y de hecho para mí es una estafa que te vendan algo que saben que cuando la siembres a los pocos meses se te va a morir y los viveros que han hecho esto pues todos han terminado cerrando o con un montón de denuncias y demandas por culpa de la tontería que es vender esas plantas pero bueno ya se sabe que hay mucho espabilado hoy en día pero tarde o temprano cada uno paga las consecuencias de sus actos yo tengo la gran suerte de que para mí esto es un hobby y no necesito el dinero que me aporta por si no lo sabéis yo vivo del alquiler y la reforma de casas con los alquileres de las casas, los chalets y los pisos que tengo me da de sobra para vivir sin trabajar pero ya se sabe que con el tiempo uno se aburre y tiene que buscar hobbies y entretenimientos y para mí el bambú gigante es uno de esos hobbies no es rentable pero me encanta todo el tiempo que paso con estas plantas viendo como cada año crecen dos o tres metros más en altura como cada año evolucionan y sacan cañas más gruesas toda la gente que conozco y con la que compartimos conocimientos sobre el bambú gigante a mí me encanta este hobby y seguramente no lo dejaré nunca porque es una pasada ver estas plantas como crecen lo que nadie ve es todo lo que hay detrás del tema de vender las bolsas aéreas si esto fuese un negocio para mí os puedo garantizar que ya hubiese dejado de vender plantas y si queréis un ejemplo de un vivero que se arruinó vendiendo bambú gigante pues uno es por ejemplo bambú alama en Murcia que a los 4 o 5 años de comercializar el bambú gigante simplemente cerraron y yo lo entiendo perfectamente porque las horas no salen a un sueldo lógico y por eso todo el mundo lo deja aparte de que hay muchas especies que no van bien y si no vas con mucho cuidado con lo que vendes tienes problemas el latiflorus aquí lo podéis ver por ejemplo no sé si lo vendré los próximos años todo dependerá de cómo responda en invierno este año ha ido bien pero no me fío del bambú no me fío de las especies hasta que las he probado un par de años porque es una locura vender una especie que sabes que se va a morir es algo que no pienso hacer nunca y aquí podéis ver esta especie que esto es lo que no ve nadie que no sé si sobrevivirá después de gastarme un dineral para traer el rizoma de Francia pues no tengo nada claro que sobreviva y eso que tiene goteo de sobra y se riega de sobra para lo que necesita este brote está vivo pero si os fijáis está empezando a volverse amarillo y a morir y esto es una señal muy mala pero bueno uno de tantos errores que he cometido con el bambú y como ya he dicho en otros vídeos de las 14 especies que he tenido la única que me ha ido bien es esta la oljami todas las demás han sido una pérdida de tiempo y dinero y si las he arrancado es porque simplemente no quiero perder tiempo en cosas que no funcionan en fin un gran hobby pero que no tiene rentabilidad y lo que nos tomemos la polvo todos todos que no